Desde hace décadas México se ve asolado por el enorme negocio del narcotráfico, dominado por grandes organizaciones criminales denominadas cárteles, cuya extensión se ha vuelto global mientras luchan por dominar partes cada vez más grandes del mercado. Quizás el más importante y peligroso de estos sea el cártel de Sinaloa, un vasto imperio que comenzó a forjarse en la década de los 60, pero que cimentó su poder actual a partir de 1987. También conocido como el Cártel del Pacífico, este ejército mafioso fue llevado a la cima del crimen internacional de la mano del legendario Chapo Guzmán, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo, quienes establecieron las bases más sólidas en materia de producción y distribución de narcóticos entre México y Estados Unidos. Tras una sangrienta historia que data de casi 60 años, el cártel de Sinaloa se encuentra dividido en varias facciones que compiten por el poder, y la detención de uno de sus últimos capos, Ovidio Guzmán, no ha hecho más que aumentar las fracturas. Acompáñanos en un nuevo episodio de Militarmente, para conocer la historia del cártel de Sinaloa y el posible futuro, luego de la captura de su último referente a nivel federal. Aunque el cártel de Sinaloa fue fundado oficialmente en 1987, su historia se remonta a la década de 1960, cuando un solo hombre decidió establecer rutas para traficar marihuana y opio a través de la frontera entre México y Estados Unidos. Pedro Avilés Pérez comenzó su carrera de narcotraficante enviando a granjeros con pequeños paquetes de drogas bajo el brazo a través de la aduana estadounidense, que por aquellas épocas no revisaba los equipajes de mano. Pocos años después, los opiáceos y la marihuana habían calado tan profundo en Estados Unidos que las autoridades sancionaron una ley para prohibir tanto la tenencia como su consumo. A partir de esto, don Pedro complejizó sus redes y se convirtió en el primer criminal en establecer rutas aéreas para traficar drogas, esquivando los controles fronterizos. El dinero comenzó a ingresar por montones y don Pedro sumó otras personas a su organización, mientras entrenaba directamente a su mano derecha, su sobrino Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, quien más tarde sería conocido como El Chapo. En 1978, con la muerte del León de la Sierra, como se lo conocía a don Pedro, el cártel de Sinaloa pasó a manos de su hermano, Luciano Reynosa Pérez, que se estableció como el nuevo capo. Para la década de los 80, Reynosa Pérez sería reemplazado por un triunvirato que conduciría el cártel con mano de hierro. Así, el Chapo Guzmán, junto a los capos del cártel de Jalisco, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo, se convirtieron en los mayores narcos de México, dando forma final al cártel de Sinaloa y comenzando una guerra con el cártel del Golfo, su principal competencia. Este trío, conocido como la segunda generación de capos, aumentó la apuesta en la red de narcotráfico, construyendo una compleja red de túneles para transportar la droga hacia los Estados Unidos y así evitar tanto el control terrestre como el aéreo. El ejército norteamericano, por supuesto, dio caza a los jefes del cártel de Sinaloa, hasta que en 1993 logró capturar al único que quedaba libre, el Chapo Guzmán, quien fue ubicado en Guatemala y extraditado a México. No obstante, en 2001 el Chapo escapó de la prisión y recuperó la jefatura del cártel. El nuevo siglo benefició enormemente a los Sinaloas, que extendieron su poder en la mitad de los Estados de México, además de tejer sus redes mucho más allá de la frontera del país. La droga ya no solo se producía en la región del norte, cerca de la frontera, sino que el cártel había labrado alianzas con el clan del Golfo de Colombia y grupos disidentes de las FARC, que le proveían de cocaína para transportar hasta los Estados Unidos. También establecieron vínculos con el cártel de los soles en Venezuela y construyeron puentes logísticos para interactuar con otras mafias, como la yakuza japonesa, la mafia china y algunos exintegrantes de la legendaria familia Luqueye de la Cosa Nostra neoyorquina. Hay quienes aseguran que el cártel de Sinaloa llegó a estar involucrado en el 70% del tráfico de drogas a escala global, llegando a actuar incluso en África Occidental. Los métodos del CDS son reconocidos entre los más sangrientos y brutales de todo el crimen organizado mexicano, especialmente en las épocas del ascenso del Chapo Guzmán, de quien se dice que llegó a contratar médicos para mantener con vida a un sicario del cártel de los Beltrán Leiva solo para poder extender las torturas sobre su cuerpo. Los asesinatos, fosas comunes y enfrentamientos callejeros poblaron los estados del norte mexicano. Desde brutales golpizas y ejecuciones hasta enterrar vivos a sus enemigos, los hombres del CDS llevaron el terror al corazón de sus enemigos. Por supuesto, no se puede tener operaciones de tal vastedad sin ganarse un par de enemigos poderosos. Además de cárteles rivales como el Golfo, los Zetas, Juárez y los Arellano Félix, Sinaloa fue extremadamente perseguido por el gobierno mexicano y el estadounidense. La DEA asoló sin descanso al CDS hasta el punto de que capturaron tres veces al Chapo Guzmán, en 1993, 2014 y la última en 2016. Debido a las dos fugas exitosas del Chapo, la DEA decidió juzgar en territorio estadounidense a Guzmán, ya que se creía que jamás permanecería preso en territorio mexicano. La captura del Chapo significó una ruptura en el liderazgo del CDS, que se fracturó en varias partes, que disputan el poder entre sí. Aunque el grueso de efectivos y capos se mantuvieron fieles a la rama principal, conducida por los hijos del Chapo Guzmán, conocidos informalmente como Los Chapitos. La segunda rama está conducida por el Mayo Zambada, quien supuestamente coopera con el narco de narcos, Rafael Caro Quintero, quien fue recientemente capturado por la DEA tras salir de la cárcel en libertad condicional. Finalmente, la tercera rama disidente está liderada por el hermano del Chapo, Aureliano el Guano Guzmán Loera. Estas dos últimas ramas, con mayor experiencia, han sido señaladas como menos violentas que la de Los Chapitos, y más proclives a la diplomacia o a la negociación. No obstante, la división interna del cártel ha causado cientos de luchas armadas, atentados y muertes en al menos 17 estados mexicanos. El futuro de esta organización criminal aún está poco claro, ya que, a comienzos de 2023, Ovidio Guzmán, uno de los principales líderes entre Los Chapitos, fue capturado en Culiacán. El Ejército y la Guardia Nacional montaron un enorme operativo en la ciudad, que debió suspender la mayoría de las actividades, como las jornadas escolares, el transporte público y los trabajos de oficina. En un día de violencia impresionante, durante el cual se pudo ver a brigadas del CDS recorriendo las calles en sus camionetas y armados con ametralladoras pesadas, los enfrentamientos entre miembros del cártel y fuerzas de seguridad se extendieron por toda la ciudad. Incluso alcanzaron el aeropuerto de Culiacán, donde un avión comercial recibió un disparo en su fuselaje antes de despegar, por lo cual el vuelo fue cancelado. Si bien los terroristas, armados hasta los dientes, intentaron liberar a su jefe, Ovidio Guzmán fue puesto en custodia por las autoridades mexicanas. Esto ha puesto en jaque a Los Chapitos, ya que si bien se señala a Archibaldo Iván como el más poderoso entre sus hermanos, Ovidio era extremadamente respetado y temido en todo México. Por el momento es probable que los de Sinaloa se preparen para enfrentar más redadas del ejército contra ellos, ya que el gobierno de López Obrador está siendo constantemente presionado por Estados Unidos para actuar contra los cárteles. Incluso la DEA ha ofrecido 5 millones de dólares a quien pueda indicar el paradero de cualquiera de los hijos del Chapo Guzmán, lo que demuestra la voluntad de los norteamericanos por acabar con la rama de los herederos de uno de los mayores narcotraficantes del siglo XX. Esto también ha causado una efervescencia en la violencia de varios estados mexicanos, ya que los combates entre las distintas facciones del CDS, además de golpes propiciados por parte de cárteles enemigos, han aumentado. En caso de que los chapitos caigan, el cártel de Sinaloa podría ver una nueva etapa abrirse frente a él, o quizás desaparezca y se convierta en una leyenda de los narcocorridos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.